Hola gente de YouTube, acá estoy yo, parted, solo Acá estoy jugando con dos amigos nuevos que tengo Eh, amigos, bueno, uno se llama, eh, loco, y el otro, Shadow ¿Shadow? Gama, Gama Ah, Gama, Gama, perdón Ay, 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 ay Eso, estamos jugando un juego llamado Slendytubies Es como el Slender con Teletubies Explicación medio básica Solamente que te saltan encima Solamente que te saltan encima y bueno Estamos jugando multiplayer Eh, bueno, ya está, ahora que nos toca Eh, ya, eh, chau Quédense solo Bueno, iniciamos, vamos, por aquí Yo me voy solo No, no, vamos todos juntos Ya, bueno, ya Hola Mira, mira, mira Esta, esta, ah, no, es que Presión es la C, presión es la C, presión es la C, presión es la C La C ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué hace? Se reforma Hola, ¿qué hace? Pobre Slendytubies son de Fortnite Sí, pero bueno Ay, ya Ay, la puta madre Dale, yo sigo al blanco Uh, mierda, somos todos blancos La, 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 la Sigo al blanco Yo sigo al con gorro Pues todos tenemos gorros Mal Che, deberían hacer algo para diferenciar Pues se lo pone que hay Ay, ay, ay Ah, pero ¿cómo le va a dar miedo? Se lo pone que en la beta Yo estoy distraído, sí Esa es la cosa Por eso es que yo me asusto de la nada El que da miedo El SSB Container Vx Ah, yo lo jugué Ese de ahí ya no me dio miedo El de la escalera Juega el SSB Ah, sí Ah, pero No es muy divertido Es como muy La, la, la Muy lerdo Es como que Como que uno no entiende Qué que hacer Claro Yo lo jugué una vez y nada Sí, el lago Quizá el lago El lago Pero aquí no veo más Ay, yo no veo Lala Lala Lala, ¿dónde está Lala? Lala era Lala La amarilla Ah, te puedo meter al agua Te vas a morir Me voy a morir Ayúl Lala Lala, ¿dónde? Aquí está Lala Lala, hola Papilla Papilla Vamos Cuidado, va detrás de usted Va detrás de usted ¿Qué? ¿Dónde? Ah, ah, ah ¿Dónde? No puedo caminar No lo veo No lo veo Ahí está, ahí está Ahí está Corre, corre rápido No, 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 corre No, 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 ahí está Hola Aquí, aquí Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no No, no, no No, no, no Corre, rápido Mire para atrás Mire para atrás Escúchate usted Aquí lo veo Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Arbol, arbol, arbol Arbol, arbol Arbol, arbol corramos Ah, ¿dónde vamos? Ay, ¿cómo se corren? Presione, presione Ah, con el shif Ya, ya Ya hubo olvidado Ah, sí, sí Ah, sí, sí Ah, sí, sí Ah, sí Ah, sí Bueno, eh Sin encontramos la de la casa de Dose Dose de tu Dose Era muy buena Pero no encontramos nada Yo no estoy Yo estoy siguiendo a alguien Ese es Soy yo, soy yo. Ah, loco. No, yo no soy. Yo estoy solito. Me dejaron solo. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Ya, yo me voy para la casa. ¿Nos sigue siguiendo? No sé, voy a verlo, voy a ver si está ahí. No, pero hay que conseguir más pastelitos. Bueno, no lo veo. ¿Dónde está la casa? No lo veo, pero bueno. La casa... Yo quiero ir a la casa. Tengo muy lindas manos. Sí, pero... Para romperlo con tu... Con la estupidez de esta sangre y todo. Mi infancia destruida en 3, 2, 1. Mi infancia. Este juego se hizo para cagar infancias. Ahí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. En serio, esa cara es la que más miedo me da. Corre, 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 corre. La puta, la puta, la puta. Yo me acuerdo que había quedado... Lo que me mató a la infancia fue oveja la morsa o algo así. No, ¿qué fue eso? ¿Qué fue esto? Eh, pero aquí... Bueno, vamos por aquí, por aquí. Aquí hay la pared. Aquí hay la pared. Ah, por aquí hay algo, por aquí hay algo. Si no estoy... No los veo. Oigan, está todo oscuro. Por aquí no, por aquí no, por aquí no. Por aquí no, por aquí no. Cuidado, cuidado. ¡Corramos! 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 Oigan, ¿dónde están? Yo quiero vierme con usted. No sé, yo también estoy perdido. Se hemos perdido aquí sin la ayuda ni nada. Se supone que en el mapa... Eh... No vamos a ir a donde estamos. Ahí lo vi. Pero no lo vimos. Que no estaba. Como que lo vi un momentico y se fue de repente, no sé. Mira, ahí veo a alguien, ahí veo a alguien. Llegué a la casa, llegué a la casa. ¡Ay, la puta! ¡Ah, la puta! En serio, me pone muy nervioso. Pero mínimo que nos diga que está cerca eso, ¿no? Que aparezca porque... ¡Ah, la puta que me parió! ¡Está cerca, ya está! ¡Ay! ¡Qué hijo de... ¿Por qué tan rápido? Oh, me piqué con la aspiradora, amiga. Quédame encima. Hay que ir algo, quizá. Quizá la casan. ¡Oh! ¡Sí! 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 Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Súbanse. Entren a la casa. Y suban así arriba del... Arriba del... De la aspiradora. Del domo. ¿Cómo se entra? De la... Súbanse arriba del aspirador. Tarta. Tarta gay. Súbanse, súbanse. ¿Subirse? ¿Por qué subirse? Súbanse, súbete, súbete. ¡Oh! ¡No me puedo subir! Súbanse, trata, trata, trata. ¡No me marí! ¡No me marí! ¡Qué mierda! Ya yo voy por aquí porque no puede salir. Está fuera, está fuera, está fuera. Ahí hay un pastel. Ahí está. Cuidado, cuidado que no brinca. Mira, está arriba, está arriba. Está en el techo, está en el techo. Está en el techo. Me viene siguiendo. Corram, corre, corre. Corramos. Me viene siguiendo. Ayuda. Ahí está, lo vi. ¡Ah! 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 ¡Qué a mí! ¡Qué a mí! ¡Mira! ¡No! 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 ¿Quién se murió? ¡¿Quién esqui? ¿Quién es este? ¡Eh! ¡Ah! ¡Deja país! ¡Pressa! ¡Queen se murió! ¡Que está! ¡Chesta! ¡Que está! ¡ helper! ¡Law 벌써 dokument! ¡ hermano nana! Jodo yo arriba, no bajé Yo estoy不起 ¡Ah, ah, ah de puta! ¡Corre animal, corre! ¡Ay no, entré de vuelta a la casa! Yo no lo veo... ¡Ah, ah! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo me fui por la mierda Yo estoy arriba de la casa ¡Ahí está! ¡Hola! Mira, ¿ya tienen ahí abajo? ¿A Breathe聊é? ¿ мне cae? ¡Sube! ahí está yo les vio pero no lo trague para acá se vino se vino o no? ahí viene corre 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 ahí viene lo vi ahí viene ay es malo es malo ay no Lala te odio por aquí no por aquí no por aquí no por que viene contra mi siempre yo estoy rodeando la casa por favor encuentrenme porque me suicido muerete oh no quien murio quien murio yo no como que yo muero otra vez? no dejemos el video hasta aquí otra vez? una mas espera tarde tarde si tarde la 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 dejenme ser el mono porfa porfa después jugamos después jugamos si próximos ya estoy adentro la 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 ya tarde no se odia tinky winky pipsy la la polla eh donde estamos? si me conecto mas rapido vamos a jugar mas rapido eh no se odia no se odia no se odia no se odia hey quien es este? soy yo aparte listo listo weiter inton ju ah que 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 ya Fran hacemos las malditas vamos por aq ca sigame parade se cancela toda la partida que parece que cuando muere el Oz se cancela toda la partida y quien es el Oz? yo Locos y vos habías muerto antes? si que caca datos preciosos, datos preciosos bueno, sigame, esta vez yo soy el líder ya me dejaron solo vamos a ver, a donde vamos me escribió la playa ay, ay por que me dejaron solo? venga, aquí hay una aquí hay una, aquí hay una aquí hay una vámonos, 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 vámonos por aquí, por aquí ¿se es amarillo? ¿se es amarillo? ¿yo? ¿es amarillo? no, te estoy confundiendo, te estáis viendo al mono muerto de lejos parece amarillo muy bien no, 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 no eh, solo hay una cosa que te pueda hacer que? ¿que? ¿bailar? no, no, no ni puedo estar de nada goota, yo quería yo quería bailar yo ahora voy a poner una canción ahi ahhh ya esta, sin canción bueno, eh, a donde vamos, que aquí me partí y ya de donde ir hay que encontrar un lugar aquí ya Hay que alucinar a un jugador feliz ¡Un perro! Dale de comida al perro, dale de comida al perro ¿Qué? ¿Qué? Dale comida al perro ¿Qué? Entiendo Dale comida, pobre perro Desuardo, tomase yo Hace una semana Ven, mirá, están viendo, pobrecito Uy, se me laguió Oye, te está pidiendo comida, anda alimentarlo Por favor, alimentalo Qué hijo de puta, me asusté con vos Puta, yo quería hacer Puto, 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 puto Ya estamos corriendo Me voy solo, excepto que no me sigas Seguime, dale Oigan, pero yo estoy solo Me dejaron saliendo No, aquí estamos No subes la montaña, no subes la montaña Lo único que te digo, no la subes Ay, te fuiste, me cagaste Me cagaste, me fuiste solo Sí, pero quizás Bueno, pero no Yo soy perdido Así que soy perdido, pero no Ah, ahí está Bueno Eh, ¿hacia dónde voy? No sé, estoy perdido Corre, 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 corazón Ahí está, ahora voy a poner esa cara Ay, mira, mira esa cara Qué, por qué brilla esto Porque está brillando esto Porque brilla Ay, pero qué ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al lado mío, al lado mío, al lado mío Al lado mío, al lado mío Al lado mío Corramos Sí, en serio, pobre perro Alimentalo No, es que Es que ahí Alguien al re... No pasa nada ...que debe ser cordón, chao... No, 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 no.. Corre, Uh.. Uy ya te murió este de nuevo Se acabo la partida Ya podemos aquí quitarlo Yo quiero ser el malo porfa Pa' siguiente vez Yo te me debo ir, ahorita de allí me debo ir Che, hasta acá me parece bien eh.. Sí, 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 si Mañana grabamos otra vez... Sí Dale Si... Llama, ¿Quién corta primero? Dale Curtemos también Y bueno, si te gustó el video denle like, favoritos, comenten, hasta la siguiente vez, adiós. Ahora me toca a mí. Bueno, espero que les haya gustado, denle me gusta, comenten, bueno, suscríbanse, no, suscríbanse abajo porque cambié toda la mierda. ¿Me toca? Espera, espera, siempre me falta algo. Ah, bueno, gracias. Suscríbanse, nos vemos en el próximo video y espero que haya una parte 2. ¿Va a ver parte 2, no? Sí. Listo. ¿Me toca? ¿Me toca?